¡Suscríbete al canal! Con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres. Su deber es obedecer todas las órdenes. Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia. Buenos días, doctor. Tenemos una revista interna. Le haría bien que usted contribuyera. Intentaré escribir algo ameno y gracioso. No hará falta tanto esfuerzo. ¿Pero quién diantres es este hermosísimo jovencito? Siegfried Sassoon. Suena wagneriano. Debo conocer a nuestro distinguido invitado. Jovencísimos caníbales. No sé qué hacerme en el pelo. ¿Has valorado la poda artística? Es uno de los inconvenientes de la vida sombría que llevamos. Amigos que vienen. Amigos que se van. Los enemigos siempre son fieles. Lentamente la vida sigue. Intento comprender el enigma de los demás. ¿Vas a casarte con ella? Sin una intención pura creo que no sería capaz. La pureza es como la virginidad. En cuanto la tocas se corrompe. Tengo miedo. Me colipo demasiado. No estás solo. Todo mi futuro depende de ti. Llevo toda una vida esperando que ocurra una catástrofe. La gente suele vivir el momento. Tú vives la eternidad. Llevo toda una vida esperando que ocurra una catástrofe.